¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y sí, efectivamente se viene nueva moneda de 20 pesos conmemorativa a la Marina Armada de México. Así es que si quieren saber cuáles van a ser sus características, los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. ¡Suscríbete al canal! La imagen que están viendo en pantalla es únicamente ilustrativa, es para que más o menos se vayan dando una idea de cómo va a ser esa moneda de la Marina Armada de México. Prácticamente es el diseño final, por ahí hay unas cositas diferentes, pero inclusive ya hay pruebas de la moneda, desafortunadamente perdí la imagen de la moneda, ya venía en su blister, ya acuñada obviamente, ya con el diseño con el que iba. El diseño final vaya, entonces, pero esa imagen que están viendo en pantalla es solamente ilustrativa, no quiere decir que así vaya a ser la moneda, sí hay algunas características, pero ahorita se las voy a decir. De entrada va a pertenecer a la familia C1, su valor nominal será de 20 pesos, el diámetro será de 30 milímetros, la forma dodecagonal quiere decir que será de 12 lados, como las últimas 6 o 7 monedas que han salido, desde los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, hasta la de los Menonitas, entonces, igual, el diámetro es el mismo, 30 milímetros, formado decagonal, 12 lados, su peso es de 12.67 gramos. Al centro va a ser alpaca plateada, como lo ha venido manejando Banco de México, Casa de Moneda de México, el centro alpaca plateada y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio, como las anteriores. El canto será estriado discontinuo, es decir, una parte lisa, una parte con rayitas, una parte lisa, una parte con rayitas. El motivo, como se los dije al inicio del video o en la intro, será por el 200 años, perdónenme ustedes, 200 años de la Marina Armada de México o bicentenario de la Marina Armada de México. Ahora, así como lo están viendo ahí en pantalla, la imagen es a donde viene precisamente un barco, vienen algunos detalles, por ahí van a quitar dos o tres, pero, por ejemplo, la fecha sí debe de venir, que es 1821-2021. Ok, ahora, ¿cómo es que va a venir o va a llegar esa moneda? O, para que no estemos especulando, esto fue publicado en el diario oficial de la Federación el 3 de mayo del 2022. A partir de ahí, tiene Banco de México 30 días naturales para, bueno, después de este día 3 de mayo del 2022, para hacer el diseño. Pasan esos 30 días, es decir, al 3 de junio del 2022, y empiezan a correr 30 días naturales para que se empiece a acuñar la pieza. Por eso les digo, esta moneda, ya hay pruebas por ahí circulando en internet, principalmente en Facebook. Repito, desafortunadamente extravié la imagen donde ya la moneda viene en su blister, un, obviamente, me imagino, personal de Banco de México. La tiene dentro del blister, ya la moneda acuñada, obviamente, enseñando el reverso, que es la parte en donde ponen el diseño. Porque el anverso, recuerden que es donde viene el escudo nacional, es la parte de adelante. Entonces, la parte de atrás, el reverso, sí la alcancé a ver, y repito, hay algunas cosillas que cambian a la imagen que ustedes están viendo, pero prácticamente es el diseño final. Se supone que esto se cumplía en octubre, o el bicentenario era en octubre del 2021, y todo indica que entre septiembre y octubre va a empezar, si no es que antes, empieza a circular esta moneda. Así es que, ya lo saben, tendremos nueva moneda, todavía apenas estamos recibiendo la de los menonitas, que no se nos ha hecho conseguirla en los bancos. Y boom, ya se viene otra. De hecho, si no me equivoco, todavía falta una o dos monedas más que van a salir este año. Así es que, por mi parte, ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes. Esto fue Numismática para todos. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.